Los productores de trucha de la localidad de Tonalaco, municipio de Jico, como don Juan Rodríguez Lozada, con 15 años de trabajo en la granja Las Palmas, aún presentan carencias para lo que solicitan el apoyo de las autoridades. Que nosotros tenemos unas galeritas nomás como de sombra, pero nos hace falta para un restaurante mobiliario, para unas mesas, sillas, que nos llega mucha gente de turismo, pero la mera neta estamos bajos de recursos y todavía no podemos levantar todo esto, pero si nos dieran un empujoncito, nosotros queremos trabajar tía y se lo agradeceríamos mucho. El año pasado, 60 productores recibieron apoyos para el desarrollo de su producto, no obstante, aún tienen carencias que subsanándolas pudieran hacer que repunte su economía, como explica don Darío Hernández Ruiz, con 13 años de experiencia como acuicultor. Estamos en el cobre, en la montaña, donde nos hace falta, principal, principal, para que la gente nos apoye, es el camino. El camino que es el que tenemos, nuestro camino está mal, está mal definitivamente. La gente, y aquí va a venir mucha gente y nos va a ver, somos de Tonalaco, pero lo primero que preguntan es el camino. ¿Cómo está su camino? Si está mal el camino, la gente no nos visita. Los productores de Tonalaco son personas trabajadoras que dependen de su producto para vivir. Hay que trabajar para hacerlas, pues ahora sí, poco a poco, ¿no? Hay que trabajar para, pues por así, para seguir, a ver si estuvimos subiendo en el producto. Esa es la esperanza, si Dios quiere. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias. Berta López Aguayo